Estamos ubicados precisamente este domingo acá en el municipio de Salcajá y se está realizando una desinfección en diferentes instalaciones municipales. Se ha desinfectado la municipalidad de Salcajá, también lo que es el mercado, los mercados cantonales y diferentes instituciones, pero para ello tenemos al ingeniero Giovanni que nos va a comentar sobre esta actividad. Bienvenido. Buenos días, estimado pueblo de Salcajá. Solamente queremos informarles a ustedes que el día de hoy, por parte de municipalidades de Salcajá y específicamente por el centro de operaciones de emergencia que ha estado funcionando, estamos haciendo una desinfección de los mercados cantonales del municipio y de varias instalaciones y dependencias de gobierno. Cuando hablo de esto, estoy hablando de la municipalidad, del edificio físico de la municipalidad, del mercado Plaza Centro, el mercado artesanal, los cuatro mercados cantonales, pero también estamos haciéndolo en la clínica de fisioterapia, en el centro de salud, que es el lugar más álgido para poder realizar esta actividad, y en la clínica de fisioterapia. Estamos también realizándolo en algunas áreas públicas. El día de hoy hicimos parte del acero CAE, toda la ubicación frente al mercado Plaza Centro, pero también quiero informarles que no solamente se quedará en esta actividad, sino que la semana que viene, a partir del día lunes, vamos a estar ejecutando la misma acción de desinfección en las principales calles y avenidas del municipio. Quiero poner énfasis en que se realizarán primeramente las calles más transitadas del municipio, como la segunda y tercera avenida, la cero CAE de la zona 1 y 2, la cero CAE entre las zonas 1 y 2 y 3 y 4, principalmente, y todas las áreas aledañas a los mercados que tienen más confluencia de personas. Pero en el mismo proceso vamos a ir avanzando y también vamos a darle la misma desinfección a las otras calles y avenidas en donde no hay también mucho tránsito de personas.